...con la primera brigada de fuerzas especiales del ejército. Ellos en el año de 1941 tuvieron una destacada participación en la batalla de San Villa. Asimismo, en 1965 participaron activamente contra las guerrillas de la región de Mesa Pelada y Ocuta. Asimismo, en las últimas dos décadas han participado en operaciones contra terroristas en las horas de emergencia y han contribuido de esta manera a la pacificación nacional. En el año de 1995 participaron en las operaciones del CEME. Sí, efectivamente. Lo que te quiero hacer referencia es que su rostro que está camuflado de negro es porque este uniforme es básicamente empleado para incursiones nocturnas. Todo con lo que tú puedes ver no brilla absolutamente nada. Desde la noche es una persona totalmente invisible, totalmente camuflado. Eso le permite realizar operaciones de incursiones, ¿no? Y estas pueden ser silenciosas por cuanto a algunos utilizan las ballestas, que al usarlas son totalmente silenciosas. Efectivamente, tú sabes, eso no produce ningún ruido y es bastante letal. Es un hombre totalmente preparado para el uso de este tipo de armamento. Y también quería mencionar brevemente, Lucho, que además de 1995, que hablamos de una participación tan importante como las operaciones del CENEPA en el 97, participó esta unidad de las fuerzas especiales en la exitosa operación Chavín de Huántar, donde, como sabemos, se inmularon valerosos comandos con el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez. Así es. Ahora tenemos a la compañía ninja y paracaidista. Es el paracaidista, pues, con el lema, con el cuerpo confiado en la tela, y el alma puesta en las manos de Dios, con patientes que descienden desde el cielo.